Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despejo De la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella Me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Amigos de Gol Perú Kevin Ortega dice que el partido ha terminado En el Estadio Nacional No estuvieron a la altura de Alianza Lima La próxima temporada Alianza Lima jugará En la Liga 2 Acaba de perder con Sport Huancayo 2 a 0 Y tras el empate de Carlos Stein Que sumó Me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Ayer me dieron tus amigas